Hola, buenos días, soy Javier Moreno, doctor ingeniero de caminos y voy a ser vuestro profesor en el curso de modelización numérica con Plaxis 2D. Este programa es un programa de cálculo numérico, elementos finitos, especialmente diseñado para problemas de geotecnia y geotécnico estructurales. Como podéis ver en la página web, el programa del curso se ha subdividido en 8 módulos. Pensamos que es necesario que antes de empezar a entrar en lo que es el manejo del programa, veamos en el módulo 1 lo que son los principios básicos, no desde un punto de vista matemático, que hay muchos libros donde lo podríais revisar, sino desde un punto de vista conceptual lo que sería el principio básico de los elementos finitos. A partir de este módulo 1 hay unos módulos descriptivos de lo que son las diferentes herramientas del programa y cómo se van teniendo que introducir cada una de las opciones. Podéis ver por ejemplo que el programa que vamos a usar es la versión introductoria, que vamos a ir haciendo un repaso de todas las ventanas, tipo soil, cómo se meten los suelos, qué comportamientos podemos ver a los materiales, comportamientos morculón, comportamiento elástico lineal, comportamiento en Harden Engine Model, que son los tres únicos que nos permite la versión introductoria. Vamos a ir viendo todas las ventanas, vamos a ir viendo todas las opciones que nos da, vamos a ir recorriendo los distintos menús, los modos de geometría, los modos de cálculo, eso va a ser en todos los primeros módulos del curso. La generación de la malla, vamos a ir viendo optimizaciones de la malla y la última fase del curso vamos a ver lo que serían las construcciones por etapas, todo lo que es la introducción de distintas fases de cálculo. Es importante que veamos no solamente el manejo en sí de este programa porque lo que vamos a ver es que una vez que sepamos manejar un programa de elementos finitos, el resto de los elementos finitos de los programas de elementos finitos van a ser muy similes. Aunque al ver el temario se pueda ver que hay muchos módulos conceptuales y teóricos, es necesario para poder llegar a resolver un problema saber pasar por todas las fases, es decir, lo que es la introducción de la geometría, la introducción de las cargas, la introducción de las propiedades de los materiales, la introducción de las fases de construcción y finalmente la interpretación, cálculo e interpretación de los resultados. De todas formas, a lo largo del curso se nos van a pedir que se realicen una serie de prácticas. En principio están pensadas seis prácticas que barreríamos desde un cálculo de un asiento elástico de una zapata, cálculo de asiento elasto plástico, cálculo de una zapata frente a carga de hundimiento, una práctica cuatro sería cálculo de una pantalla anclada con toda la obtención de esfuerzos, esfuerzos en la pantalla, esfuerzos en el anclaje y demás. La práctica cinco sería el cálculo de la consolidación bajo un terraplén y la práctica seis, que sería la final, sería un cálculo de un coeficiente de estabilidad de punta luz. Yo llevo siendo usuario del programa Plaxis aproximadamente por encima de 18 años y llevo prácticamente todos esos años dando clases y formando alumnos, por lo cual creo que tengo una experiencia suficiente. De todas formas, es importante que tengáis claro que lo que se pretende con este curso no es formar expertos en este manejo, sino formar usuarios para que a partir de aquí se pueda desarrollar toda vuestra tarea profesional de modelizador. Pues bien, todo lo que os he contado aquí espero que os sea suficiente para que os animéis a apuntaros al curso de cálculo numérico mediante Plaxis 2D. Un saludo y muchas gracias.